¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Zenfran, todo el video de Caridad Peso. Hoy es el último video del año, así que veamos si llegamos a los 45 suscriptores para llegar a los 1000 al final de año. Este es un video de Diario Ready. ¿Cuál es el hecho aterrador que desearías no saber? Bueno, yo conozco unos cuantos. Uno, los delfines pueden violar personas. Dos, los caballos matan más personas que los tiburones, porque hay gente que intenta tener relaciones con ellos y los caballos los matan en el proceso. Tanto como se lo están pensando, como de otras maneras. Y bueno, también los perros matan más gente que los tiburones, literalmente. Vamos a ver qué nos dicen aquí. Reddit pregunta. ¿Cuál hecho aterrador desearías no saber? Si un oso te ataca, no acabaría contigo inmediatamente, simplemente empezará a comer. Las partículas de plástico están absolutamente por todas partes. Sí, los microplásticos están en todas partes ahora. Es más, una vez intentaron hacer un estudio con personas para ver si el microplástico causaba enfermedad y no podía hacerlo porque todo el mundo lo tenía. Entonces no había un parámetro para analizar. Están en nuestra comida. Están en nuestra agua. Están en el suelo. Están en nuestro torrente sanguíneo. Por cierto, los microplásticos se transmiten por el torrente sanguíneo de madre a hijo. Así que hacer sin el microplástico es casi imposible. Nadie sabe cuáles serán los efectos a largo plazo ni cómo revertirlos. Tu cuerpo corrige constantemente errores. Oye, eso es real. Porque piénsalo bien. Tu bisabuelo tenía plomo en el cuerpo. Tu padre y tu abuelo tenían asbestos en el cuerpo y ahora tú tienes microplástico. Ay, Dios mío, que va a seguir en la próxima. Es que hay que tienen el potencial de convertirse en cáncer y ese potencial aumenta enormemente según el estilo de vida. Tanto es así que la mitad de todas las personas desarrollarán algún tipo de cáncer. Una de las razones por las que los cuervos están asociados con la muerte es porque a menudo seguían a los ejércitos mientras marchaban hacia la batalla. Al ser avescarroñeras y extremadamente inteligentes, se dieron cuenta de que un gran grupo de hombres armados marchando en una dirección significaba que poco después habría una sabrosa comida. Y eso todavía ha pasado hoy, por ejemplo, con lo de Ucrania y Rusia. Lo pueden buscar si no me creen. Nuestros cuerpos no tienen forma de saber que estamos respirando oxígeno. Si pudiera chasquear los dedos y reemplazar todo el oxígeno de tu habitación con otro gas inerte, no lo notarías. No empezarías a ahogarte ni a luchar. Te pondrás más y más onoliento hasta que mueras. Por eso el monóxido de carbono es tan peligroso. Si tienes algún tipo de aparato de gas en tu edificio, invierte en un detector. En Filipinas hay un plato llamado Pak Pak, que es cualquier cosa comestible que se puede recoger de la basura de la ciudad. Lavar, volver a cocinar y vender en los barrios marginales a precios que la gente de allí puede pagar. No, qué asco. Los humanos inventaron la cirugía mucho antes de que inventaran la anestesia. Sí. Mi madre sacó un... Sí, sí, eso es real. Hay cráneos de hace más de 30.000 años que tienen huecos en la cabeza que primero se pensó que era un sacrificio ritual y después se dieron cuenta que el hueso tenía patrones de que se había comenzado a curar. O sea, la persona sobrevivió. O sea, imagínate, en la edad de las cavernas te abrían el hueco para bajar la presión del cráneo y así curarte. Qué loco, ¿no? Ay, no, qué loco. Seguro que no mucho. Existe una ameba microscópica que se alimenta de cerebros y que nace en el agua y puede ingresar al cuerpo a través de la nariz. Sí, que esto se está volviendo más común por el cadenamiento global. Así que cuidado si nabas en lagos o en ríos, señores. Se encuentra en agua dulce y puede estar presente en parques acuáticos y piscinas. Es fatal en aproximadamente 5 días y no hay forma de realizar una prueba real antes de que sea demasiado tarde. La supervivencia es muy improbable. Puedes volverte consciente durante los esfuerzos de reanimación, hasta el punto de moverte y, a veces, incluso reaccionar violentamente. Ay, disculpe, tuve que contestar un momento el teléfono. Continuemos. Pero aún así no sobrevivir a un paro cardíaco. Se llama conciencia inducida por RCP. Es raro, pero hay casos en los que los pacientes han sido lo suficientemente conscientes como para alejar a los cuidadores o decirles que suspendan la RCP. Uff, qué raro. Pasé muchos años cuidando a sobrevivientes de agresiones, generalmente en la niñez. Estoy hablando de al menos 100 personas porque trabajé con muchos más. Puedo contar con una mano la cantidad de criminales que alguna vez recibieron cargos. Hay millones de depredadores de niños por todas partes, caminando y viviendo vidas felices y normales. Ah, pero le echan la culpa al, no sé, Forward de Loli o de Shota, pero al tipo que tiene 7 cargos por abuso de niños o lo quieren meter a rehabilitación. No sé, esto me parece la estrategia de que siempre le echan la culpa a lo que no es para lavarse las manos. Hombres y mujeres, ricos y pobres, de todas las etnias. Maestros, médicos, enfermeras, abogados, policías, clérigos, viejos y amables vecinos, padres de la asociación de padres y maestros, etc. Hay muchísimos por todos lados y odio saber que todas estas personas están despiertas, probablemente incluso cometiendo crímenes activamente y no puedo hacer nada al respecto. Para que conste, en la mayoría de los casos se trataba de situaciones anónimas, como en una línea directa, un foro de mensajes o simplemente no me daban información sobre donde podría denunciar algo. Si alguna vez podía, generalmente lo hacía. Hay algo llamado fenómeno R sobre T. No entraré en electrocardiogramas ni nada por el estilo, pero básicamente si tu corazón late en el momento equivocado en tu ciclo normal, puedes sufrir un paro cardíaco. Esto se vio con ese jugador del fútbol americano de la ANAVAL que sufrió un colapso repentino en el campo hace un tiempo. Ese latido repentino que se produce también puede ser el resultado de un golpe repentino en el pecho. Cuán capaces son todos los humanos del verdadero mal. Eso del otro sí lo sabía. Es que por un golpe sí, pero que naturalmente podía latir el momento equivocado y morirte, o sea, no. Porque recuerdo un caso de un tipo al que le me dieron un golpe en el pecho. Paraba el corazón por error. Después de un par de giras por un país de los que suelen estar en conflictos, vi a algunas de las personas más amables, divertidas y dulces hacer cosas absolutamente terribles en nombre de los conflictos y la autoconservación. Cuando se los coloca en la situación adecuada, todos los humanos son capaces de cometer acciones verdaderamente despreciables, lo quieran admitir o no. Los humanos me asustan muchísimo. Cuando te adormeces en el dentista, la aguja penetra un mínimo de 3 centímetros en las encías. Me dijeron esto justo cuando estaban preparando la inyección. Comencé a tener un ataque de ansiedad. La conclusión de la literatura. Cuando yo fui al dentista hace como dos años que me hicieron una broma en una muela. Yo sentí la aguja, pero yo no sentí que la aguja entrara tanto. Además, ahora que lo pienso bien, no hay tanta carne, la encía no está gruesa sobre el hueso, entonces no debería poder entrar tanto. La científica sobre la enfermedad de Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas en general. Es que las enfermedades comienzan décadas antes de que aparezcan los primeros síntomas evidentes y que es necesario tratarlas en esta etapa. Cuando presentas síntomas obvios, ya es demasiado tarde. Tu cerebro. ¿Saben qué es lo que me caga? Que de esto, que uno de los síntomas tempranos del Alzheimer, hasta donde yo sé, es el hecho de que a veces tú escuchas voces como si te llamaran. Y no te llaman, o sea, no te llama nadie, que tú de repente escuchas, oigan, ven pa' acá. Y no hay nadie, o sea, era tú escuchando. Pero claro, tú no sabes si es una, lo que es jodido, tú no sabes. Mira, ¿será una paradoja del audio? ¿Una ilusión mental del audio? ¿O será que comenzó el Alzheimer? Eso es lo que tú no sabes, lo que da miedo bastante. Pero ya está hecho papilla. Si te diagnostican Alzheimer a los 65 años, has tenido la enfermedad al menos desde los 40 años. Y experimentaste síntomas muy leves, pero no los notaste. Y tu cerebro luchó como el infierno para compensar el déficit. Cuando recibes el diagnóstico, tu cerebro ya está muy dañado y nunca se recuperará del déficit. Actualmente nos encontramos en el sexto gran evento de extinción en la historia del planeta, llamado Extinción Holoceno. La flora y la fauna se están extinguiendo rápidamente debido a la actividad humana. Según tengo entendido, las próximas generaciones van a sufrir escasez de recursos. No hay nada que podamos hacer para detenerlo, solo podemos frenarlo. Pero la mayoría de las personas que he conocido y con las que he hablado sobre esto no lo toman en serio. O simplemente ponen los ojos en blanco y dicen, sí, lo que sea, científico loco. Tus hijos pueden sufrir esto, tus nietos sufrirán. No quiero ni pensar en cómo sufrirán las generaciones futuras. Por ejemplo, que no las hablas. Una respuesta muy plausible a la paradoja de Fermi es la teoría del universo del bosque oscuro. Ay, eres cagado. Una respuesta muy plausible a por qué no hay viajeros en el tiempo en la historia es porque la humanidad se destruye a sí misma antes de desarrollar suficiente tecnología para hacer que los viajes en el tiempo funcionen. Alrededor del 95% de los niños que son raptados nunca son secuestrados por extraños. Esto estaría bien por sí solo si no se combinara con el hecho de que después de tres días estos niños suelen encontrarse sin vida. En conclusión, familiares o amigos de la familia son generalmente los sospechosos de cometer estos crímenes. Los niveles de CO2 están provocando que los niveles de pH en el océano se muevan hacia un nivel ácido. No, no es como quemarse con ácido, sino lo suficiente como para causar un impacto ya notable en los microorganismos en la parte inferior de la cadena alimentaria. Esto puede conducir eventualmente a un colapso ecológico. Parece estar afectando al fitoplancton, que también es responsable de producir una buena parte del aire que se respira. Si los océanos se volvieran anaeróbicos, la atmósfera se volvería tóxica. Un evento similar ha ocurrido durante uno o dos de los últimos eventos de extinción masiva. El síndrome de Capgras es un delirio mental en el que crees que las personas más cercanas a ti han sido reemplazadas por impostores. Tenía un amigo una a aquella época llamado Joe. Era un tipo genial. Tenía mordeduras de serpiente y escuchaba música pesada. No hablé con él durante unos cuatro años y luego lo vi entrar a un centro de plasma donde yo trabajaba. Yo estaba como hola, mucho tiempo sin verte, como diablos estás. Continuó diciendo que toda su familia ha sido reemplazada por personas que están tratando de acabar con él. Luego me preguntó si realmente era yo, con una cara completamente seria. Tenía alrededor de 19 años cuando esto sucedió, así que ni siquiera pensé en informarlo a nadie. Más tarde escuché de un amigo en común que fue una mezcla de sustancias psicodélicas y un accidente de motocicleta que le arruinó la cabeza. Todavía está vivo, pero no he hablado con él desde hace unos 10 años. Menos del 10% de todas las especies tienen siquiera la posibilidad de ser fosilizadas y muchas más nunca serán descubiertas. Así que solo sabemos de la existencia de aproximadamente el 3% de toda la vida macroscópica. Para 2050, todos nuestros antibióticos serán prácticamente ineficaces y la muerte por infecciones será la principal causa de fallecimientos. En este momento, alrededor de 700.000 personas se verán afectadas anualmente a causa de enfermedades resistentes a los medicamentos y esa cifra aumentará a 10 millones y nos enviará a un desastre económico si no solucionamos el problema, al menos según la OMS. Las personas no toman sus antibióticos correctamente y dejan de tomarlos una vez que se sienten mejor en lugar de terminar toda la receta, razón por la cual las bacterias pueden volverse resistentes a los antibióticos. Porque no todas desaparecen cuando no se toma el tratamiento completo. Se ha registrado que las cucarachas comen carne humana, tanto viva como sin vida, así como uñas, pestañas, etc. La cucaracha americana y la cucaracha alemana tienen más probabilidades de picar a los humanos que otras especies. Estoy bastante seguro de que las cucarachas australianas hacen algo igualmente espeluznante, pero como australiano que planea dormir en algún momento en el futuro, no voy a buscarlo en Google. Si una fluctuación cuántica aleatoria hace que las propiedades fundamentales de cualquier punto, en cualquier parte del universo, decaigan a un estado más estable, Ese nuevo estado del universo se propagará a través del espacio en todas direcciones a la velocidad de la luz, borrando la realidad tal como la conocemos. A medida que avanza y reemplazándolo con un universo completamente diferente donde la materia y la energía tal vez ni siquiera puedan existir. Dado que este universo burbuja se expande a la velocidad de la luz, no puedes verlo venir. No puedes saber que viene y te borrará en menos de un milisegundo cuando llegue. ¿Significa eso que existe una pequeña posibilidad de que el universo desaparezca aleatoriamente de la nada? Sí, y dado que el universo es tan insondablemente vasto, es casi seguro que cualquier cosa que sea una pequeña posibilidad sucederá al menos una vez en algún lugar. Así que existe una posibilidad desconocida de que ya haya sucedido, tal vez más de una vez, y que el fin del universo ya esté corriendo hacia nosotros, tal vez desde múltiples direcciones. Y, como dije, viajaría a la velocidad de la luz, por lo que no puede saber que viene hasta que llega. Y muchas gracias por ver el video, amigos. Recuerden que... Bueno, había unas que no sabía, pero... Uff, cierto. El mundo es más raro de lo que te imaginas porque... Bueno, es el mundo. Bueno, amigos, ese fue el video de hoy. Y feliz año nuevo. Sí, porque creo que este va a ser el último video del año. Y sin más que decir, nos vemos. Chaito.